¡Adiós, pobrecita! Nos informa que las cuerdas dos carreteras que faltan por asfaltarse, la 568 y la carretera de Dibones, se esperan asfaltar también a partir de julio. La inversión en cuanto a parte que requiere carreteras estatales en Moropolis es sin precedente. Nunca en la historia se ha invertido la cantidad de dinero que se ha invertido en Moropolis en carreteras estatales. Adicional a eso, hemos conseguido que la escuela José Rueda Cortés se mejore a un costo de casi 7 millones de dólares, gracias precisamente a la administración nuestra, gracias precisamente a la administración de Luis Fortuno. Adicional a eso, por lo menos una escuela, por lo menos una escuela en cada pueblo, en todo el pueblo histórico, se está mejorando. Cuando en el caso de los COVID se están mejorando dos escuelas, visitación pagana aquí en el barrio Gato, también se está mejorando a un costo casi de 2 millones de dólares. Gracias precisamente a la administración de Luis Fortuno también. ¡Gracias! 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 la garantía para los préstamos, para que pueda echar para adelante este proyecto porque no solamente va a crear empleo en Orocovi en el proyecto propiamente se van a crear otros negocios y efectivamente se han estado creando otros negocios relacionados al turismo, que está diversificando la economía aquí y logrando crear oportunidades de empleo nuevas para nuestra gente, trayendo gente a Orocovi que nunca o ni han soñado venir aquí al municipio de Orocovi y Orocovi es precioso su gente todavía mejor pero tiene unas oportunidades de crecimiento extraordinarias gracias al trabajo y a la dedicación de su alcalde de su equipo de trabajo y de su gente y vamos a estar y vamos a seguir ahí ahora, una vez empieza la inversión, Galdi correctamente me dice hay que arreglar las carreteras para que cuando esto se termine y la gente empiece a subir para acá que obviamente digan, espérate, espérate, aquí va a vale la pena investir todavía más y vale la pena quedarse y si no recuerdo mal la 155, la 156, la 157, la 77, 72 hemos estado haciendo un trabajo como entiendo que hacía mucho, mucho, mucho tiempo nos hacía la carretera de Orocovi porque queremos que la gente no solamente venga una vez sino que vengan y quieran regresar a Orocovi y ese es el compromiso que hemos hecho bien Gracias por ver el video.